¡Hola amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar... Esta es la parte 2, de hecho, voy a estar subiendo videos sobre los desafíos para tratar de ayudarles A hacerlo, tampoco es que yo sea un profesional, pero buscaré la mejor manera Bueno, este desafío es el de pirómano, consigue 75 bajas por fuego Que se obtiene quemando a los enemigos, básicamente con una molotov que le des a un enemigo y lo matas Y otra opción es la escopeta, que tal vez muchos no lo saben, tal vez muchos la usan y no les sale Es que no se trata de matarlos con el... o sea, de un escopetazo con el cartucho incendiario Hay que ponerse más que nada la primera escopeta, yo les recomiendo más la primera Tiene un daño bastante bueno para que al primer escopetazo lo dejes muy herido Y el fuego lo termine matando porque es lo que hay que hacer Como van a ver aquí, aquí me topo con uno Y... ¿Ven? Lo hieres y el mismo fuego lo termina matando Hay que hacer eso siempre Les recomiendo ponerse en la escopeta estribado avanzado Creo que es como para que tengan más alcance las balas de la escopeta Ya que tiene... pues es una escopeta Y es Call of Duty, no es la vida real Y aquí las escopetas tienen un alcance de mierda Y nunca le apuntan a su enemigo Tampoco es recomendable... bueno, otra escopeta que tal vez sea recomendable es la automática La que es de cargador No de meter bala por bala a tu... a tu escopeta Creo que es la tercera escopeta O era la segunda Creo que es la tercera Y hay una que tiene solamente dos cañones Que es básicamente igual que la Olimpia Esa no la recomiendo porque mata casi siempre de un tiro Y... te va a fallar muchas veces el desafío, ¿no? Pues le vas a disparar, lo vas a matar y no te cuentan Porque hay que dejar que el mismo fuego del cartucho lo termine matando a tu enemigo Ya me expliqué otras veces Pero es que quiero que quede bien claro No quiero que luego salgan con que no les sale o cosas así Miren, ven Yo les doy un escopetazo y dejen que el fuego termine el trabajo Ventajas que llevo Bueno, instrucción básica Les recomiendo llevar la de pistolero Que es básicamente arrollador Para que puedas correr y poder disparar mientras corres También lanzar equipo táctico mientras corres Bueno, creo que esa ahora pertenece a una división Pero aquí la ventaja de pistolero te permite correr Y disparar mientras corres Y disparar mientras te lanzas fecha a tierra Otra ventaja Ventaja, perdón Otra instrucción básica que les recomiendo muchísimo es la de Cuando prestigias la división de montaña Te dan una que se llama inadvertido Bueno, esta... Aquí como pueden ver mate a dos tipos con un escopetazo limpio El fuego no influyó en nada Murieron al primer escopetazo Así que no me contó los puntos para el desafío Por eso les digo que hay que darles un escopetazo sin apuntar Tampoco tan cerca porque lo puedes matar Y simplemente una vez le das el escopetazo Muévete o corre, lo que sea Para que el fuego lo termine matando Bueno, como les decía Prestigias la división de montaña Y te dan la instrucción básica de inadvertido Que te permite moverte silenciosamente No es como el silencioso de la misma división montaña Porque en esta instrucción básica los pasos Si se escuchan un poquito Se nota que se escuchan un poquito En cambio en división montaña con silencioso No te escuchas nada Nada, lo que se dice casi nada Y también con la misma instrucción básica de inadvertido Aparte de que caminas y corres silenciosamente Te puedes mover un poco más rápido estando agachado Eso sirve bastante, sobre todo con escopetas Para salirles por sorpresa a tus enemigos Pero cualquiera de las dos es bastante buena Aunque yo recomiendo más la de pistolero Me ayuda más Es la que tengo ahora mismo, como pueden ver Voy corriendo y llevo la escopeta siempre lista para disparar En ventajas les recomiendo llevar solamente el UAB Y, o bueno, avión de reconocimiento Como se llama aquí Y de segunda la Molotov O creo que es la primera la Molotov No sé, pero solamente esas dos ventajas No ponerse una tercera porque En caso de que lleves una racha Digamos, te gastas la Molotov, el UAB Y te los vuelves a sacar así de rápido, otra vez Rápido y simple No hay que estar con que Hay que sacarme la tercera racha, no Solamente esas dos son las que se necesitan Jugar con audífonos Les recomiendo si son de México Comprar, obviamente La mayoría Comprar, no sé, en un Octo Unos manos libres para celular Y si son caros Un poquito más recomendables Si son unos Un poquito caritos Porque Son de mejor calidad Siempre suelen ser de mejor calidad O comprar varios A ver cuál te sale mejor Y así jugar con audífonos Créanme que es Aparte el micrófono que trae El manos libres sirve para Comunicarte con Como si fuera una diadema, no Unos cascos Como suelen decirles Y bueno De momento Eso es todo Espero que les haya servido El tip El consejo Espero que logren Sus desafíos Que los hagan todos Y pues pronto Les traeré un Abriendo 100 suministros Aquí al canal Lo haré En directo Supongo si lo haré en directo Y pues Nada Un buen like Se pueden suscribir Seguiré subiendo más Call of Duty World War 2 No he subido partidas Pero seguiré subiendo Desafíos de este tipo Así que Nos vemos Ahí se ven Una triple Una triple Sí A huevo Uy que padre Y yo quedé Creo que quedé negativo A ver Ya me iba a despedir Y eso que Todavía no termina En la puta partida Apenas quiero mostrarles Cuantas bajas hice A ver Vamos a ver Aquí están las medallitas Y Mataste a un enemigo Con las cartuchos Incendiarios De Expedicionario Y La otra medallita Mataste a un enemigo Con un coctel Molotov Vieron Nueve Con los cartuchos Y dos con la molotov Fue una doble Un total de once bajas Por partida Digamos Unas ocho Tal vez Como máximo Por partida 75 bajas En unas Diez Doce partidas Te lo avientas O tal vez en menos Si eres bueno Perfecto